Música Que en sueños me visitaba de niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra salida del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presente en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adorece Música A memoria y bien que en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten y se llaman Tienen unos ejércitos de bendición Amor es empapar el pensamiento Con la fragancia del Edén perdido Amar, amar es llevar herido Con un nardo celeste y corazón Es tocar los incendios de la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma y es morir a tus pies de adoración Amor. Amor. Amor.